ah no juega ah este es Miguelito anda bravo va anda bravo yo a ver que le dije unas razones así ah si, para la brota está bien por el lado quiere entrar al peñón por la cancha mira ahí está la calle Miguelito no, no va bravo más que vos le decís que el mono hubiera ganado ay que anda celoso porque no nos dejamos grabando el primer video ¿cuál? quizás por donde llegamos anda bravo y donde llegamos se juega adelante ah es cierto pues nosotros le dijimos ah que lo mandaste a Jarrie la Vaca por eso es que anda bravo ay que bonito se mira es bien verdecito es que está bien bonito salud ahí están saludando señor ahí acá aquí yo no creo que los hagan problemas no, la nola es que como ya no les gusta no, pues sí es que los maestros son brutos se ponen en sus leyes que lo que ellos quieren hacer eso hacen pero no fueron a ayudarles a a arreglarla pues sí si no puedes las arreglar no pude agarrar una malo que le enojan a uno estos maestros ¿ustedes de qué? malo que le amarga uno así sí puede agarrar un ataque cardiólogo esta va cosa tírica adiós así es que no les gusta el lazo no están acostumbradas a ver el lazo cualquiera y como ellas vienen del lugar donde no están ellas solas y hay agua a ver que cualquiera puede llegar con el lazo ahí quererlas agarrar el robazo y no sirve el pozo tú no ves que tenga agua no, ahorita no tiene agua ya no sirve ya no sirve ya se arregló la bomba un llamado ahí para los gringos que vengan a arreglar ese pozo estuviera agosteando vamos a ver subí para los gringos porque ellos lo hicieron ajá ellos lo han hecho pero los que aquí lo han fregado sí, pues ellos lo dejaron bueno el cabalito de tapón así es muchachos entonces aquí vamos ya ya casi íbamos algo cerca de la casa y este ya lo llevo a la casa ya digamos ajá tal vez logramos llegar hasta allá no creo yo que logramos hasta allá porque se los hace muy largos muy largos y más que me grito en los bravos da bravos no quiere hablar no, no es bravos ajá dice que yo dice que mejor no debe venir también que aquí dice que está hasta con las manos cruzadas dice que estaba allá de ajá de miedo de los cachetes en los palos nada nada pero fue atento este viejito se metió allá atento dice él ya vas a ver Miguelito vuelva vuelva quiere meterla es como la líder dice ella la líder mira hay chufla ahí ven no es bien no chufla no parece no parece entonces es familiar del chufla ajá así es la cosa ay Dios yo creo que vamos a llegar arriba solito tres minutos van ah sí está caliente ahí están las papayitas miren papayotas ahí criadas en la casa cosechadas en la casa ahí están los lorocos ahí están los lorocos miren ahí están las matitas no las grabé porque no es de nosotros aquí es la cosa miren tenemos el carro aquí mira están bien levantados barbaridad así es la cosa muchachos vemos este es un Toyota Highloops cuidado con los Doberman ahí hay los Doberman aquí calla aquí está otro pozo este sí tiene agua ¿vamos a tomar agua? no vamos si vamos preciso acá sí ah ¿vieron aquí? ah vemos así es la cosa muchachones así que hoy al que le gusta ver recorrido bajo él hoy van a ver hoy sí se van a creo que hasta se van a aburrir ni amarillo auxiliadores que quería que le grabáramos más las calles ahorita sí le vamos a grabar bastante ahí va a estar para decirle esto ya aburrido ya con estas calles para decir ni amarilla me imagino yo se va a aburrir tal vez porque dan poquita pues sí pero como nosotros vamos aquí viendo que te vayan viendo la carota Dios feya como yo Raúl que sí está bien feo seguro aquí va a bordo por todos amarros ¿quién? para que no puedan lanzar después me estaba diciendo a mí tome tome lazo no le dije ahorita no tengo ganas de lanzar le dije no tome si solo se lo pone y yo le agarro no no le dije se va a tocar pues sí ellos son los que se ponen pues sí para que le vamos a ayudar para que le vamos a ayudar para que le vamos a ayudar cree que ellos se ponen en sus leyes que quieren hacer eso pues que lo hagan que lo hagan ellos ahí está fácil listo ya habiéramos llegado en todo lo que estuvimos anduvimos siguiendo las vacas ya habiéramos llegado pero como ellos se ponen en sus leyes que así quieren hacer entonces pues que lo hicieron ellos que ellos lo hicieron nosotros no le ayudamos dijimos que no le íbamos a ayudar por bruto somos bravos también vamos a ver locos somos faltas de la mente rebeldes caprichudos y ya le habían dicho a papá pues no bueno a ver pero yo le habían dicho que ahí le iba a montar pues sí pero le hablamos que es ahorita temprano entonces papá le regó por haber traído esta vaca porque nada sirve que allá afuera mañana llegamos a la casa allá en el carro faltó algo todavía pero gracias a Dios no nos ha costado mucho otra vez pero que ahorita está bien terminando que hay que portarlo así es la cosa es por la que tiró primero en el cerco esa fue esta no la otra la otra yo vi que esta fue la primera allá vamos a ver en el video fíjate allá vamos a ver porque yo y a cuál le va a gustar no está acostumbrado miren muchachos buenas casas han hecho aquí yo estoy aquí de la cancha para arriba para que conoce a dejar algo su conocido de aquí de aquí de ahí van a ver ahí pues está bueno espérame lo voy a coger tenemos una iguanita acá el piñico quizá porque las vacas estaban todas moribundas la vez pasada ahí está el piñico yo se acuerda vienen piñico y de todas formas sí piñiquitos buenos son encurtidos ¿cómo? tolla tolla polla polla yo voy a estar igual con payaso la polla tenía ahí para para la bárbara un payaso es malo tenía vaca aquí pues parece cuántas las blancas vuelan ahí no ya ya se va ¿a dónde? no hay cerco ¿a dónde no se metió? ya conoce ¿para dónde va ahorita? sí ya conoció ya por eso es sí porque vienen a cerca a conducirme comete el piñico pues para que vean los suscriptores y parejo te lo di no lo vamos a pelar pues sí enseñarle cómo pelar el piñico si la polla se le quita toda la hoja para el que nunca lo ha comido la maría auxiliadora también también el comandante en acción alejo campas el piñado tuyo que es salvadoreño que es también el piñico es diferente no no creo aunque la maría auxiliadora le han de decir diferente comente ahí amigos cómo le dicen a los piñicos ustedes a los cuyullas en otro lado sí porque nosotros aquí piñicos le decimos a ver cómo le dirá en México bien hombre es mexicano crees yo le veo Karen es mexicano alejo campas está la forma de hablar que no os la he oído miren así quedó ahí está miren qué rico tiernito miren aquí está está bueno bien tiernito así comen nosotros ahí lo comemos y en cultivo pero me gusta más así cruz a mí como lo comen ustedes muchachos en sus países honduras guatemala costa rica panamá cualquier país donde estén estados unidos allá no hay no hay al menos que lo manden de aquí así en bote en bote creo que los mandan porque las pacallas los mandan así en bote a ver quién será fíjate pon las letras así como que yo pienso que quizás algún niño hay veces que algo medio se lo entiende a ver a veces medio le ponen las mismas letras así unidas pero pone palabras quizás en chino es el chino david desde china que lo estaba escribiendo entonces despidámonos aquí pues muchachos llevamos este palito debajo aquí don david diga adiós pues adiós despídase aquí hasta siempre amigos pues a mí la verdad que no me conocen pero pues te van a conocer soy hermano de estos muchachos y pues gracias si somos hermanos de los youtuberos y aquí y quien es yo he tenido yo una duda a quien es el propio macaruco usted o joder a ver a mí que diablo tal vez me regala una camisa que es youtuber entonces vamos a mandar hacer una vamos a mandar otra otra ¿para qué le acuerdas de eso? se había comenzado las camisas y nunca las manda a hacer le prometió que le iba a hacer una tienda en línea y que no sé qué y ahí los pobres amigos youtuber ahí con un gran de camisa y cómo y a cómo van a las camisas ah no vamos a ver ya viste un proceso un proceso es un proyecto david un proyecto tal vez algún día pues el señor les permite que ganen sus par de chirindicas primeramente dios david que si en ese trabajo se puede decir porque cuesta de verdad cuesta y gasta uno la verdad que gasta uno para moverse en carro pues como para ir a grabar hay que usar el carro hay que moverse mira cuántas calorías ha gastado yo ahora yo mínimo he trabajado 10 libras en este caminata ahí estamos amigo me voy a poner bien pecho ahí estamos gracias por todo espero que les guste tu recorrido una invitación ahí también para el que no se ha suscribido en el canal que vayan a curtir y siempre cuando ven un video y le salgan anuncios allí dejen lo que pase no lo corten porque tal vez allí se puede ganar centavos no es la gran cantidad yo creo que un centavo no sé cuántos centavos dan fracciones fracciones de centavos por el anuncio entonces el que tenga la voluntad de ver el video y dejar pasar los anuncios entonces hasta aquí pero ajá pero sí hay que hay que hay que hay que saber entenderlo porque hay anuncios muy largos sí sí es demasiado largo hay que pasar entonces hasta aquí llegamos aquí Dios que los bendiga pero esperamos que les haya gustado los recorridos fuimos a mostrarles que nunca los habíamos grabado entonces hasta luego sigo bueno ¡Gracias!